Jajaja Vaya puto pringado tío ¿Qué jodes? ¿Qué estás haciendo bicho? Tengo salto eh con azul Tengo ultiado en 5 eh Nada más me piro supongo No estoy bien Puta mierda tío porque gritear los birs Pensaba que estabas mas cerca por eso No llegaba ¿Pero dónde está el equipo? Venga por culo acá para este game ¿Puedes jugar a Bloodstone? Si, si que lo juego Bloodstone pero A veces cambio Al Sigil o el Axe Para jugar más agresivo en línea O más de cara al late, depende del matchup Que tenga No se si limpio la wave yo con mi 2 antes que el con su 3 No se si limpio la wave yo con mi 2 antes que el con su 3 Tengo un salول Pues estar cagao es español Así que tiene miedo Julio Eso parece Eh voy para tu línea eh, no soyätv lvl 3 áun Porque hay un caon en izquierdo En real en tiro Porque hay un jibo. Puede morir, supongo. Espérate. Está en la infancia azul. Está en la azul ahora. Está en la naranja. Y le da a ser por dos lados. Me queda uno. Está navegando. Vale. Me va a jugar full defensivo y hasta ganar la presión y ya está, ¿sabes? Lo malo es que el otro se ha muerto, tío. Está aquí el uler, ¿eh? Cuidado, te va uler. ¿Me lo vas a parar o algo? No, no, no. Huye, huye, huye. Y te mata, tío. Pichar, tírale un salto a algo, warchi, tío. Aunque no puedo. No ves que no puedo huir. Soy level 2. Pero sáltale. Salto y muero. No, le salta y luego te vas con el 3. Soy level 2, Julio. Lo que pasa es que lo random es que te rota un puto uler medio. Pero claro, ¿qué pasa? ¿Por qué rota uler medio? Pues porque ha muerto nuestro menino. Porque Roll Royce es bueno en contra con una nemesis, ¿sabes? Vale, es la última. A ver, voy a pillar esto. ¡Básico de mierda! El mental, Julio, el mental. No sé qué le pasa a los putos básicos, tío. Llevan tres días yendo como a la mierda. Es imposible mantener un buen mental con esto. La veo, tío, y se me buquean los básicos cinco de enseguida. No entiendo nada, tío. Que sí, que no funcionan. La cadencia de básico es random. Joder. Es verdad, guío. Antes casi pierdo una duel por eso. Es una tinteada increíble, tío. Me está ganando líneas, carajo. Tío, Muriana, ¿tú eres subnormal o te lo haces, brother? ¿Qué he cancelado mal el qué? ¿Pero te has visto que ha tardado en dar el básico, gordo? Me pregunto, ¿eh? Es que ¿para qué voy? Si me han avisado. Así que soy subnormal. ¿Me puedes cargar con el tránsito? Ah, bien, tío. A ver si le da para ulti esto, un tío. Ah, qué asco, tío. Estaba muerto el equipo de ese gente, pero... Para matarlo tenía que no tener un midlaner rotando como siempre, tío. ¿Pero cómo se cargan a este tío? Si no la hay nada, tío. No, ni a mí tampoco, bicho. Me metes una apuñalada, tío, en la espalda y no te voy a dar la gracia y ahí te voy a dar el cuchillo después, ¿sabes? Es que... Otra vez, tío. ¿Estás un tonto o qué? No lo mato, tío. No lo mato, tío. No lo mato. Es que es level 7 el pavo y yo soy 5. Un momento. Es mejor subirse el 2 en vez del 3. Me acuerdo de un tiempo antes de subirse el 2. Sí, me lo empecé a subir al principio para... Para asegurar bufos y tal. Pero bueno. Si vas por encima no te ha de falta. Tío, un fernri para contener el jibo, tío. Y el jibo ya va puto fileado, tío. Es que qué asco, loco. Vamos a hacer p6 al 10 y ya está, tío. Ya, tío. Le doy la puta lista de boca para nada. Sí, pero tiene ola. Ah, vale. Por todo, no. Pensaba que no tenía ulti. ¿Cómo mata a este tío? No creo que se va a ir de aquí, la verdad. No lo puedo matar porque está el otro tirándome todo el puto rato el stun al 3, ¿sabes? Joder, macho. Qué puto de asco. Qué tumbo. Y no estoy a ram. Viene el otro puto figurino. Tío, muero por eso. Pero bueno, supongo que he hecho un buen shutdown. Y ahora llega el tot a la rotación. Vale, no ha muerto el tot, tío. Roll Royce, tío. Que no lo pilles, tío. Sale un 2x2 al final. Por si le ha cargado el otro, pero vaya. Ah. Ah. Es rotan, ¿eh? No, de hecho me rotan a mí. Que no nos están en el bicho este. ¿Podemos ir? ¿Crees que te lleve un Arturo con el Gladium? No, se me mata el puto Minotauro este, tío. Joder, loco. ¿Cuándo me ha quitado? ¿Cuándo me ha quitado? Voy a ser del otro. Pero no va a matar nada, ¿eh? Joder, tío. Joder, tío. Joder, tío. No mueren, tío. No mueren. Es ridículo. ¿Son capaces de dar una puta skill esta gente o qué coño pasa, tío? Me cago en... Se me ha muerto el bicho ese. Más level que yo, ¿sabes? Bueno, seguiremos. Quedo muy bien, pero no sé si puedo matar a un ebola, ¿verdad? Voy a pillarme a Anquile y todo para pegarle. Un peste, quizá, que contaría bastante al tío. ¿Tú te vas a hacer eso? Quizá más un peste, sí. Que se quede sin daño. Buena suerte. ¿Qué vas a hacer esto? Vamos. Vamos. Me promete que vas a jugar con mi culo. Pues sí. Voy a hacerme bastante tanky, creo, para eso encima, ¿sabes? Gracias. Ha habido una fuga de mental, pero bueno. Tengo que matar a ese tipo de veces para que se me hagan. ¿Ya estás bien otra vez? Ha habido una mini fuga, tío. No pasa nada. Curan más. Lo bueno es que tiene el power. Milago, te vas a ir para allá. Me está yendo. ¿Pero dónde va el sobe? Warchi, no, no, no. Warchi. ¿Qué pasa? ¿De dónde va el sobe? O sea, me está viendo ultiar a este pavo. Free kill. Me acaba de ultiar con la ulti azul. Y se te vea a izquierda cuando el puto cherno no estaba en línea ya. Joder. La virgen maría, tío. Tía, round. Cuidado, eh. Nada, no lo matamos a ese tío. Un tanque. Ha tirado el treyaj. Paso, paso. Está de su blue. Está de su blue, creo. Y el le voy a estar a la izquierda. Pues ya, yo estoy haciendo mis buffos. No tengo ni el speed puesto. Igual no. No, ahí teo. Está en la izquierda todos. O sea, que no lo venga nadie. Pues hazlo tú solo, porque están aquí todos. ¿Está le hemos baqueado? Supongo. Supongo que habrá baqueado, pero no llega pronto. ¿Sabes? Ya no lo puedo robar. Por poco se los robo, dice. Bueno, va. Yo al menos me he recuperado. Le he metido yo un hit. Si le daba un torre, talce, y el último en pegarle soy yo, ¿me lo llevo yo? No, no. Será la torre de equipo, yo creo. Porque no tiene ni que pegarle para que se lo lleve él, en realidad, ¿sabes? Si tú no le pegas a los bichos, se lo lleva su equipo igual. No sabemos dónde está el hit, ¿eh? Qué locura el sustain con el Kaduku de segundo, ¿no? Qué locura el sustain con el Kaduku de segundo, ¿no? Qué locura el sustain con el крепito. ¿Eh? Pero, tío. ¿Eh? Porre, tanto estenotas, tú No tengo pillo, ¿qué pasa, tío? Ah, tiene Doom Orbieso Joder, loco O sea, diferencia de movilidad no tiene sentido, gente ¿Habéis visto? Que no tenía la ola ni nada hecha, loco Ridículo, tío Joder Puta, Rumor, tío ¿Cuánto gare esto? 11 ¿Cuánto le está aquí? Es que le da el tablo de él y me deprimo, ¿sabes? Porque por lo menos el Warche va a ser útil Es que el puto Rodix este, tío Va a tener que hacer lo mismo que hizo el Warche ayer Y no el Warche ayer O sea, el Warche ayer fue... Ese rap fue histórico Ya está, ya no me lo voy a repetir, ¿sabes? Pues nada Vamos a estar rápido Warche Tú, tú de la... Ven, ven, ven Te has quebo sin ola, ¿eh? Ah, viene Uler, viene Uler Cuidado Aquí soy fortísimo, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, hazme caso Vamos, vamos para adelante Mata a este, mata a este Warche Te estás colando Sí, sí, no, no Estoy haciendo blink al otro O sea, estoy portándole al otro Te lo ha tirado blink defensivo, ¿eh? Mira, este viene este, me acaba de saltar Sigo, 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 sigo He mordido al otro también Yo... ¡Qué malo es el pavo este! Que ha fallado en tu ulti, Warche O sea, en el root del... Soy fortísimo, soy fortísimo, soy fortísimo, sigo, sigo No, no, yo me tengo que ir, yo me tengo que ir, estoy sin mano Bueno, tengo en verdad mal infinito con esta mierda Un ulti de nuevo Un ulti de nuevo Hacer fire o lo que sea, tibia Que buena ¿Te tiras? No Ok, bueno Pues ellos han hecho la play correcta Me molesta que no me siga ni el puto tato, tío Vale Yo estaba muy low, estaba muy low Sin salto, sin nada, poco manada Podía ir Podía Podía haber ido Ahí está ¿Nos están vendiendo? ¿Un pío qué? ¿Qué pasa ahí, loco? Joder, Rolls Royce, tío Pero es más malo que el puto hambre, tío Sí, pero con M6 carreando, ¿eh? ¿Sabes qué coño tiramos en el equipo, tío? Porque este pavo estirá carreando Con la malaria tenemos en nuestro equipo Kiyo, ¿qué cojón lleva haciendo la NUR 7.000 de años aquí, tío? Ya no entiendo nada, la verdad Ah, es... No, no, es la NUR en la DC Es que he visto a la NUR con el Red A ver, hemos... Nos hemos llevado al piro muchas kills Vamos 18-11 O sea, 11-18 Pero vamos bien, ¿sabes? Así que no importa ¿Le vamos a estar aquí a round, eh? Sí, está en round Está cerca, pero está el Bacusa Vamos a buscarlo Estoy buscándolo Está aquí ¿Tiene ulti? Pues no parece, ¿no? Kiyo, tú eres un tío bueno Con esa compra de Anzil, ¿eh? El pavo se ha quedado ahí Quieto y media hora, tío Me da a mí el puto imbécil, tío Me acaba de saltar en la cara, ¿eh? ¿Entramos? ¿Entramos a ellos? Cuidado, cuidado A los de Uller y el otro ¿Bueno? Pero el topi está bien ¿No tenía la bautica de nada, tío? A mí este pavo me está troleando, Marchi ¿Quién? El dos ¿Muere aquí esta gente o qué? Sí, ¿no? ¿Este también que muera? ¿Quién no? Bueno Y voy a hacerme tanque para ir contigo full mono Doble mono, vamos, ¿eh? Vamos, fire, vamos Me voy a hacer el... Me voy a hacer el fénix y todo, creo, ¿eh? Para curarme, tío ¿Por qué no vamos, fire? Ah, vale, está en un lado Vale, porque se la disfrute A mí está en el agol No, el fénix no te haga, por favor Úsele, úsele con fénix, claro He te pegado al fire, ¿eh? He te pegado al fire ¿Ulti de anur? Vale, esta gente está haciendo aquí el mon ¿Tienes altos? ¿Y vosotros haces la gol? No, no tengo nada No, tú no pichas ella Ah, no, no sé No tiene vís, no tiene vís Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos, seguimos, sepa alante El otro muere, supongo, ¿eh? No muerto, sé Estoy a round, estoy a round, ¿eh? Uh, están muy low Cuidado con el bobo, ¿eh? Tiene ulti force shield ¿Te han visto todos? Vaya puto pringado, tío ¿Qué jones? ¿Qué estás viendo, bicho? Tengo salto, ¿eh? Con stun Tengo ultiado en 5, ¿eh? Nada más me piro, supongo Bueno, estoy bien, tú Puta mierda, tío Por gritear los vís demasiado Pensaba que estaban más cerca, por eso No llegaba ¿Veis? ¿Pero dónde está el equipo? Ah, vale, el Cher no está a la izquierda Aún pusheando Bueno, cositas raras están pasando Pero bueno, al menos estamos Pukeando bastante tú y yo, ¿sabes? ¡Pero y esa X, cabrón! ¡Está full vida! ¡Olea! No, no, es lo mejor que he visto en mi vida Eso, tío, ¿eh? Cuidado, va a llegar el Uler ahora He curado a este tío Ahí está Está morto ahora, pues no tiene ejes Bueno, espérame, hay un buen stun Al Uler Al Uler, al Uler he reventado Al Uler he reventado, ¿eh? No, tengo ulti Vale, 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 cuidado ¿Qué te comprarías, híbrido, tío? ¡Hola, muerto! No veía a este pavo, tío ¡Hasta el archidruid! ¡Hasta el archidruid! No, me voy a hacer el binding y archidruid Los dos, tío Ah, my bad, tío Ya que me he pirado ya está Sí, porque ahora se puede llevar el fire, creo Pero, ¿cómo ha hecho? O sea, he quemado lo de Ragnar esta partida Por eso, ¿eh, tío? ¿Qué coño ha pasado? Y para una vez que iba a rotar el cabrón Y se ha comido un bailazo Pero ha rotado tarde Mejor tarde que nunca Bueno, en verdad no La verdad es que no ¿Puedes hacer el bio sin que te lo roben o te abaten? No, no puedo hacerlo, pero puedo evitar que... Guardadme por ahí, vale No tengo, no tengo guard ¡Hasta el archidruid, eh! Me he hecho el binding y ahora voy a hacer archidruid O sea, starter y luego archidruid Que no te maten A ver, hit de este, tío Voy a morir, pero estoy cukeando aquí Que flipas, ¿eh? Joder, el tof es nefasto, tío Yo creo que eso lo ganan ahí, ¿no? Sí, sí, por sí Pues no se aleje el puto sobre, tío Bueno, han intentado flogar O sea, lo supongo O sea, hubiera estado guay que lo hubiera dado Sí, sí Yo estoy buckeando bastante, ¿eh, tío? La verdad es que lo de Arturo Es como bastante gracioso, ¿eh? Porque está intentándolo ahí Y literalmente... O sea, el vacuum me va a dar anti-healing a saco, ¿eh? Mira ese vacuum, tío Mira ese vacuum, tío Tú no nos pendan divine ruin, tío O sea, pero ese vacuum no tiene ni defensa También estás trolleando intensamente ahí Sí, sí, ahora llega el chemo Que lleva dos horas sin matar Es que con esa build de Bakus, tío ¿Tú has visto esa build, tío? Sí, seguro Un ítem de defensa Un ítem de defensa Y ese gran tanque aquí, la peña Con un 1-1-U normal, tío Como hay que jugarlo, joder Corrida histórica, ¿eh? Free Fire, ¿es watch aquí? Sí, sí, lo hacemos ahora Yo tengo ulti ya red y otra vez, ¿eh? No tiene bis el Uler, ¿eh? Está por encima No, no, no Un zone Vale, bien esquivo, cuidado Te tira bomba Y nos la roba Tío Rolls Royce ¿Puedes hacer algo bien por tus muertos? Lo que tienen que hacer es parar el DPS esta gente, te digo O sea Todo está tirando No, voy a defender el medio Voy a defender el medio Pero tira Rolls Royce, tío Está el puto juego, cabrón Es una locura lo mal que juegas, tío ¿De dónde ha salido? De respawn de base Que no, no, no ¿Qué coño? ¿Qué ha venido por detrás? Qué locura, ¿no? Joder, no sé por qué no he guardado aquí En vez de guardar aquí Tío, soy imbécil Yo también Era mucho Bueno, a ver Tu boca habría guardado Teniendo en cuenta el Fire Tenían ellos el Fire ¿Sabes? Ah, coño, verdad Ese es el problema de la pelea Lo han robado Entonces habéis peleado Como si lo tuvierais vosotros Y no tiene por qué tampoco Mucho, pero bueno Bueno, emocionada, tío Total Este pack tampoco ha gastado Ah, no Ha gastado doble Relic Hostias Puto A Me ha venido en plan Ninja, tío Pero bueno No hay nada que pelear Así que tampoco Lo que me molesta Es que haya gastado doble Relic Bueno, no sé si la he gastado O lo antes No estoy seguro Si lo das al 4 Ah, no tienes ¿Estás bien? O sea, me das ya in un Anur, tío Y aquí se quedan a gusto todos, eh Te lo digo O sea Estoy muerto, creo No, estoy bien Anur te está medio buscando por aquí Me giraba así Ese tío es muy blando, ¿eh? O sea, el problema es Rolls Royce, tío Ya, ya Ese es el problema En nuestro equipo, ¿eh? Por eso En nuestro equipo El equipo contrario no Bueno, eso iba ya Eso iba adentro ya Implícito Vamos a tirar algo Vamos ahí o qué Yo qué sé Yo engancho aquí a esta gente Multi del Jibo Vale, se comitean Allí salva por el Cronofendan, tío Plukers, Plukers Un pilar de ese, tío La verdad Hostia, aleluya Ha dado algo Un pluk del otro también Aquí la gente parece que está dando cosas Increíble ¿Tienes cura? Nada ¡Ay! ¡No! Me cago en el puto salto ese Me ha jodido, tío Me ha cascado un básico A través de ti, tío Te está usando de cebo Tío, estoy muerto, tío Nos morimos todos, tío Bueno No hacía el Fenix al menos No había nada que pelear igualmente Así que no está mal Está bien, hemos gastado todo de Cal Fire Supongo que mi equipo no ha gastado todo, ¿no? Ah, bueno Más o menos Bueno, supongo que lo tendrán cuando salgan todos Tío, estoy cukeando fuerte, ¿eh? Pero... No sé No sé No sé cuántas cosas hay que forzar Y cuántas cosas hay que hacer Para ganar aquí algo, ¿eh, tío? Te lo digo Es criminal Puto criminal Ya, loco Pero no sé, tío Es que es literalmente el foco de los problemas Porque tú estás jugando bien El Shovey está jugando bien El AF está haciendo lo que tiene que hacer Y yo estoy jugando bien Y tenemos un tío que, bueno Ha dado una ulti a Lanur Lanur se ha curado full con el Asi Y luego ha dado se ha oín Se ha forzado bicha a Eji Y luego, no sé Ha desaparecido de la faz de la tierra Su boca ahora ha muerto Esperado O sea, un celeste totalmente En plan Y ahora voy con el Ash Duel Que no lo tenía antes Y ahora voy a pegar Que me ha pillado yo el Red De ese tipo de usos, ¿sabes? El P.A. ha dicho No doy una habilidad Bueno, me pillo el Red O sea, el Spit No pasa nada A ver, yo el Binding No me lo hubiera hecho Pero No va mal tampoco Es que te falta Q.L No sé por qué no llevas un Jotun Yo qué sé A ver qué tengo Falta Q.L Si no sería un mojón De hecho me lo dijiste tú No, es basura Basura Lo que da es power No Ah, vale Y no da Q-Lan ¿Y no da Q-Lan de base? Hostia, vaya un mojón de ítems Bueno, está bien El silencio La defensa ¿Tú vistas aquí? Te he muerto, creo Te he muerto, tío Pero Es que no entiendo O sea Ha sido muy deep O sea, no sé por qué Para empezar No sé por qué estamos haciendo el Fire Ya, eh Eso va a empezar Es que si confiar en mi equipo No está acertando ni una sola skill, tío Nada No sé, tu tífer es el puto mejor player de Europa Ahora resulta, ¿sabes? Y ya está, tío A ver, la cosa es Con el tiempo que hemos ganado ahí, tío No entiendo O sea, no es que me hayan matado instantáneo precisamente, eh Julio, tío O sea, han tardado dos horas en matármelo He entrado forzado, viste la Muy deep, porque nuestro equipo se está haciendo una paja en el Fire Que no lo entiendo ¿Qué hacéis haciendo el Fire subnormales? Ya, ya Eso es culpa nuestra O sea, ni con el mejor OneYu game de la historia, tío De este año He podido ganar un game Así que OneYu ya Pa'l cajón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!